¿Qué es la estrella de asuntos pornográficos? No tiene más o menos la misma credibilidad como su abogado, que fue básicamente votado del caso. Yo no confío. Yo no creo en Stormy. No creo en ella, no sé. Pero Stormy, demandame. Pero si usted no la demanda, ¿por qué fue que se pagó dinero para mantenerla callada? Porque yo he hecho eso a favor de clientes. Pero esto lo pagó el presidente. Uno tranca los casos, uno tranca los casos para proteger la reputación de las personas, yo sé, ¿cierto o no? No, porque si ella lo dice como lo ha dicho, las personas lo van a creer, ya sea cierto o no. Respetamos a todos los seres humanos. Yo aún tengo que respetar a criminales. Pero lo siento, yo no respeto a una estrella pornográfica como respeto a una mujer de carrera, una mujer de peso, una mujer que tiene gran respeto por sí mismo como mujer y como persona y no va a vender su cuerpo para explotarlo sexualmente. Así que, Stormy, si tú quieres presentar un caso, permíteme que yo te interrogue. Estamos muy impactados de la manera tan agradable que está actuando Melania. ¿Cómo se siente ella con todo este asunto de Stormy Daniels en el trasfondo? No puedo, no puedo, no puedo hablar por Melania, pero usted es amiga. Sí, ella cree en su esposo, ella sabe que eso no es cierto, ni siquiera creo que hay, ni siquiera sospecha de que es cierto. Perdóname, cuando uno mira a Stormy Daniels, yo conozco a Donald Trump y él ha tenido tres esposas, ¿verdad? Mujeres preciosas, mujeres de clase, mujeres de gran peso. Stormy Daniels, eh.